¿Qué es el Diccionario? Algunas palabras tienen la capacidad de ir más allá de su significado original. Según el diccionario, DNA es un compuesto orgánico cuyas moléculas contienen instrucciones genéticas que coordinan el desarrollo y el funcionamiento de todos los seres vivos. Innovación, sustantivo femenino del latín innovatio. Se refiere a una idea, método u objetivo que es creado y que poco se parece con los patrones anteriores. ¿Y qué significa cuando la innovación es parte del DNA? Con el BioVet es así. Innovar es más que una tradición, es un compromiso. Desde su fundación en 1957 por el médico veterinario René Correa, el laboratorio aprecia por los valores de la transparencia, comprometimiento, unicidad y proactividad. Y es por eso que el BioVet es pionero en grandes marcos de nuestra historia. Pionero en la investigación y desarrollo de vacunas para la salud animal. Pionero en la fabricación de vacunas para enfermedades aviares como Newcastle, enfermedad de Marek, coriza infecciosa aviar y Gumboro. Pionero en la fabricación de vacunas contra la rabia animal. Pionero en el lanzamiento de la única vacuna contra coxidiosis aviar producida en Latinoamérica. Innovando en la interacción con el cliente, en la calidad, en la exclusividad de los productos, en la infraestructura y en el desarrollo de los colaboradores. Ha puesto a BioVet en una posición destacada en los segmentos de salud animal, celando siempre por los principios de honestidad, responsabilidad, ética y confiabilidad. El compromiso de la empresa con la innovación va mucho más allá de sus declaraciones institucionales. La inversión en investigación y desarrollo siempre ha estado presente en nuestro día a día. En 1986, la empresa inició las actividades de su centro de investigación en IBIUNA, cuya rutina ha sido buscar continuamente métodos y productos innovadores que le agregan valor tanto a la actividad del cliente como al desarrollo de la medicina veterinaria. El laboratorio produce más de 80 ítems de consumo diferentes y más de 12.000 millones de dosis anuales de vacunas para el mercado de salud animal. En la avicultura industrial, la marca BioVet carga la responsabilidad de haber participado del desarrollo de esa actividad en Brasil. La avicultura brasileña alcanzó una posición de destaque en el escenario mundial gracias a la genética, nutrición y a la salud animal que tiene la prevención como su base. El BioVet está comprometido en desarrollar las mejores soluciones en esa área, siempre apoyándose en investigaciones, productos y servicios. En el segmento de la ganadería, el objetivo del BioVet está en el suministro de soluciones en salud animal adecuadas para el control y erradicación de enfermedades que pueden causar gran impacto al agronegocio y en la salud de las personas. Esta dedicación vale la pena, pues con foco en la salud animal, se puede ver la producción de alimentos de calidad, extendiendo toda esa satisfacción a los demás segmentos de la cadena agroindustrial. Y del segmento PET, que con el cambio de los hábitos y actitudes de la población mundial, ha cambiado su estatus de producto de élite para un producto necesario, pues cuanto más próxima la interacción entre el humano y el animal, mayor debe ser la garantía de que la salud del animal no representa ningún riesgo a la salud humana, así como garantizar la longevidad a este compañero. Más que fabricar productos o crear métodos innovadores, BioVet cree y depende de las personas. Todos nosotros sabemos que somos un eslabón importante de la cadena que tiene la tarea de producir y ofrecer alimento de calidad y seguro para la población global, que alcanzará 9.000 millones de personas en 2050. Además de participar del bienestar del ser humano, estas personas ayudan al laboratorio a llegar hasta aquí por medio del comprometimiento y del espíritu innovador. BioVet. Nuestro DNA es innovación. BioVet. 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 Gracias.